Con solo 80 de los 1.123 socios habilitados, se reunió la Asamblea Extraordinaria de Barcelona, que trató en uno de los temas, las auditorías. El equipo canario escogió a la firma auditora PKF, la que cobrará 115 mil dólares más IVA. La empresa auditora revisará lo que pasó desde el 2007 al 2011. Pero lo importante es que ya tenemos una empresa auditora que va a comenzar a trabajar, ojalá lo haga lo más pronto posible y, como le digo, tener la tranquilidad y ya tener las auditorías que todos esperamos. Bueno, el fin es conocer la realidad financiera del club, los dineros que se gastaron, en qué se gastaron, todo, todo lo concerniente a una auditoría, más que todo darle claridad a los socios que necesitan definitivamente una posición clara, que no haya más cuentas escondidas. Así que estamos en ese proceso, por la apertura que hemos tenido por parte de la hinchada y por todos los socios, creo que estamos siendo apoyados, que es lo que queríamos nosotros. Gracias. 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 Gracias.